hola amigos qué tal están qué gusto saludarlos espero que su día vaya súper genial les saluda carlos de marcusunderwear.com la razón por la cual estamos haciendo este vídeo es para mostrarles y conocer un poco de nuestra mercadería ahora vamos a hablar de esta tanga que tengo puesta ahorita mismo así que quédense en este vídeo porque les va a encantar estoy seguro bueno esta es la prenda que vamos a conocer ahora la vamos a sacar de su envoltorio se trata nada más y nada menos que de una tanga este es un calzoncillo un brief o como ustedes quieran llamarlo me encanta la combinación de colores que tiene este estilo ya que ustedes como pueden verlo es un color celeste y un color dorado así que es una combinación un poco extraña un poco exótica por si a ustedes les gusta ese tipo de color combinación de colores esta pero esta prenda es perfecta como pueden ver el elástico de esta prenda de esta tanga es bastante ancho por lo tanto y este corte bajo que significa de que este corte bajo que les va a quedar bastante abajito del ombligo bien que va a quedar a este nivel casi que mostrando un poquitito la zona de bikini podemos decirlo así lo otro que me encanta me fascina de esta prenda es que a la orilla no tiene telas o sea no no es lleno de tela esta parte de acá queda justamente así como ustedes pueden verla en la imagen es bastante cómoda la verdad es una opción perfecta como para usarla a diario o como para usarla para alguna ocasión en especial la parte de atrás es justamente así y le voy a seguir hablando de la prenda pero ya hablando aquí que las tengo yo puesta la verdad principio se siente un poco extraño porque si uno está acostumbrado por ejemplo a usar prendas que le quede o ropa interior que le queden hasta por acá un poquito más arriba se va a sentir un poquito como que nos gusta digamos que llegas arriba pero este tipo de prendas justamente queda así ustedes no se preocupen no es que no les quede no es que está demasiado apretada sino que simplemente es así el estilo así queda de la parte de atrás queda bastante apretada los glúteos quedan bastante genial de este estilo tenemos en talla s m y l pueden hacer sus pedidos ahora mismo ya sea a nuestro whatsapp pueden ir a nuestra tienda a marcos underworld.com nuestra tienda en línea y buscarla ahí en la zona de tan así que sin más que agregar amigos esta era la prenda que quería que conociéramos ahora me encanta me fascina compartir con ustedes así que cuéntenme acá abajito en los comentarios que les ha parecido esta prenda que uso le darían ustedes si se la pondrían para una ocasión especial o para ir al trabajo a la oficina o para ir al gimnasio cuéntenme aquí lo puede estar leyendo abajito gracias